Han sido restringidas y clausuradas algunas zonas de este hospital del centro de salud aquí en Atotonilco a razón del riesgo por hundimiento y agritamiento en sus muros perimetrales. De esto nos habla el titular de gestión de riesgos de protección civil de Atotonilco el Alto. En fechas pasadas hubo una manifestación de trabajadores del centro de salud en Atotonilco el Alto, esto debido a que afirmaban que las instalaciones sufrían de agritamientos y hundimientos, lo cual ponía en riesgo a los trabajadores de este centro de salud y a los pacientes. Por eso solicitaba la intervención de gestión de riesgos y protección civil del estado para que se hiciera un estudio minucioso y así a la vez pudieran clausurar las instalaciones y ellos poder trabajar seguros en un lugar alterno. Lo que se ha conseguido hasta el momento es que algunas secciones de este mismo hospital hayan sido evacuadas y restringidas para laborar en ellas. Esto nos comenta el gestor de riesgos Antonio Arámbula de protección civil de Atotonilco el Alto. Así es, mira, bajo la atención del director del centro de salud, que es ahí en Avenida Sos San Francisco, se estuvo haciendo varias verificaciones en varios meses atrás, para lo cual también en uno de los oficios se le solicita la intervención de la Secretaría de Salud de autoridades estatales para hacer una verificación de los suelos. La CIOP vino en el mes de enero no dejando los resultados, porque no se puede hacer ninguna maniobra de ningún tipo en ese tipo de obra si no se tienen los resultados que se les pidieron a ellos. A un lado a esto, en coordinación con el mismo director, se solicita el apoyo de protección civil Jalisco con especialista y también con un especialista de la Secretaría de Salud, un arquitecto, para verificar esta situación. Bajo situación de protección civil Jalisco, que es el área competente para el sector salud Jalisco, porque pertenecen al gobierno del estado de Jalisco, se decide la evacuación de solamente las zonas afectadas, no dándole o no negando el servicio a los ciudadanos en este edificio. Tengo entendido que el director movió estas oficinas, tanto de la planta baja como del primer nivel, hacia otras áreas del mismo lugar y creo que nada más una oficina le iba a mover al escenario del apoyo al hospital de primer contacto. Esto sin afectar el servicio que se está dando, que es lo más importante, y también cubriendo la seguridad de los usuarios. Eso sí, también protección civil lo ha marcado como nosotros lo hemos dicho, el edificio no se va a caer, pero se tiene que estar haciendo un estudio para ver la causa y poder arreglarla. Inclusive, el día de hoy nos enviaron un oficio dirigido ahora a servicios médicos municipales, porque también comparten esta misma área, y ahora, en conjunto, el gobierno municipal de Autoténico por medio de protección civil de la Secretaría de Salud Jalisco y Protección Civil Jalisco, se le va a solicitar a la CIOP por medio de oficios y transparencia que nos entregue la información de los resultados que obtuvieron por el estudio de la mecánica de suelos de este lugar. Aún faltan estudios mayores de mecánica de suelo para determinar si estas instalaciones están en riesgo mayor y pudieran colapsarse, haciendo peligrar aún más a los trabajadores y pacientes que a diario se atienden en este hospital. Así es como se encuentra delimitado actualmente este hospital, pero el servicio a las personas, a los derechohabientes, seguirá en pie. Esto será hasta que se determine y se cuantifique cuánto es el daño que tienen estas instalaciones en este centro de salud. Para CNT, desde Autoténico, el Alto, Moisés Torres.